¡Venga! Venga, que ya lo caes, tío. Sí, se ha dicho. Se ha quedado ahí de dos pies. Buenas, tío. ¿Bajo? Sí. Vaya mierda de vidas. Cogete del canto si quieres. Pero tío, no está fácil el lance. El lance no está fácil. Yo pensaba que es difícil aquí y lo que lance es tontería, pero no. Hay que aguantar. No me esperas tener tantas puertas. Bueno, pero es un poco. Vas a tener que ir por un lado hasta arriba. ¿Qué ha traído? ¿Cómo te vas a encontrar? Tú de... Último empeño del año. Bueno, último no. Último no. Ya acabo el año. Sí, sí. Voy, ¿vale? ¿Venga, tío? Uy. ¿Lo quedan? ¿No? 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 ¿No?